Y ahí te va corazón, cara bonita Parranteros por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas, borracho decíte yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en las parrandas Se me alegra el corazón Y es por ti, chiquitita Carranteros por las noches de día trabajador Yo tomo con mi dinero, causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas, borracho decíte yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo tomando Solo tomando en las parrandas Se me alegra el corazón Calmo mis penas de amor Lo tomando Solo tomando en las piezas de amor Gracias.